1, 2, 3, eso que se escuche fuerte, el aplauso de toda la gente. En un entorno totalmente familiar, el alcalde Warnel Maggi inauguró en la comisaría de Exxanaba el nuevo y remodelado parque local. Este proyecto ha sido llevado a cabo con el objetivo de proporcionar un espacio de esparcimiento saludable para las familias de esta localidad, brindando así un entorno agradable y seguro para el disfrute de todos. Durante la remodelación, se han realizado diversas mejoras significativas en el parque. Se han reemplazado las bancas antiguas por nuevas, más cómodas y seguras. Asimismo, se han instalado botes de basura estratégicamente ubicados para facilitar el adecuado manejo de los residuos y mantener la limpieza del área. El alcalde hizo un llamado a la comunidad para que utilicen adecuadamente y cuiden los elementos y mejoras realizadas en el parque. El buen mantenimiento y la conservación de estos elementos asegurarán la durabilidad y el disfrute de este espacio público a lo largo del tiempo. ¡Suscríbete al canal!